Hola, hola, saludos a todos los señores de Cuba en Miami. Hola, saludos a todos. Saludos a todos los que se van conectando. Hola, Andrés, saludos. Ahí ven los relámpagos. Hola, Aurora, saludos. Para muchos, este es el primer aguacero de mayo. Así que los que crean en la... Que eso da buena suerte, pues pueden salir a mojarse. Yo, por ejemplo, si acaso sacamos el brazo un poco. Hola, David, saludos. ¿Cómo va? ¿Cómo están, Nueva York? Hola, María, buenas noches, saludos. Flavia, así es. Agua de mayo. Bueno, ahí al fondo, al fondo, al fondo, ya el sol está afuera. No sé si lo pueden ver ahí. No sé si lo pueden ver. Hola Malú, saludos, gracias Bueno, algunos botes han salido A pesar de la lluvia En algunos Hola Mauri, saludos Hola Janeski, saludos a la gente de Niversi, saludos, saludos a todos Pues ya parece que está yéndose la tormenta Hasta hace unos instantes estaba lloviendo muchísimo Hola Ignasi, qué rico los Cayo Cayo es uno de nuestros lugares preferidos Ahí van los truenos Hola Belén, saludos Hola Sandy Bueno, pero ahora aflojó un poco, ahora te puedes mojar un poquito Y así garantizas un poquito la buena suerte Para los que creen en las supersticiones Hola Mari, saludos Ahí van algunos botes Ahí pueden ver algunos botes que han desafiado la tormenta Hola Roberto, saludos Hola Aurora, no sabíamos que era eso lo que daba Pensábamos que era suerte nada más Bueno, me ha grabado fuerte Hola Mauri, esta zona es muy linda Sí, eso que se ve enfrente es el downtown de Miami Hola Marcelo Yo no, yo hasta ahora no me he vacunado Hasta ahora no me he vacunado Hasta ahora no me he vacunado Hola María, sí, en el área de Brickell, en el downtown Está viviendo bastante Ya hacia el oeste Ya está saliendo el sol Ahí lo pueden ver Ahí está Bueno, saliendo no Se está ocultando el sol Pero ahí hay un reflejo del sol Hola Romina, es muy linda la ciudad Sí, es muy linda Hola Malú Yo creo que es en todo Miami-Dade Hacia allá Hayalía debería estar hacia esa área de ahí Y está el tiempo cerrado Hola Luisa Bueno, me alegro Hubo un incendio en South Beach En la parte que está entre la arena y el paseo marítimo Bueno, vamos a desconectar ya la transmisión Ya ha parado bastante la lluvia Aunque todavía está tronando Cuídense mucho Disfruten del jueves Saludos Y nos conectamos mañana ¡Gracias!